...después de la pelea estelar de título Mundial Plata, hay una pelea más para ustedes, queremos agradecerles, el tiempo no nos permite hacerlo en este momento, agradecerles a su hospitalidad, agradecerles a su presencia, que nos han brindado, de verdad, que es gente de 10, gente grande, gente de valor, gracias Ciudad Luzman, Dios los bendiga por habernos recibido, y esperemos que sea la primera de otras funciones que tengamos aquí, Pepe, tú como presidente municipal, que nos esté por invitarme, ojalá que tengamos más actividades aquí, pero pronto mañana el maratón, de lo que está hecha la gente de aquí, de Ciudad Luzman, de San Total, a bajar el peso, yo me quedaría, pero tengo que volar, si no me quedaría correr con mucho gusto, pero gracias, Dios los bendiga, que hermosa gente de Ciudad Luzman, continuamos. Y la próxima semana, nos vean, por favor, que nos vean, porque nada, siempre estamos desde Río Bravo, Tamaulipas, y el 16 de febrero, estamos desde Capón, entre las dos dependientes, cada sábado, el mejor boxeo se ve aquí, en Televisa de Portes, continuamos con ustedes. Felicidades, 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 Felicidades. Es la canción del programa del Chino. Con eso van todo el Chino. ¿Qué recuerdas cuando bailábamos, Anis has・tos? No me enseñaste cumbia, me falta que tuvimos que continuar las clases de cumbia. Espera, si yo le dije cómo bailar, yo nunca me hizo caso, nunca me hizo caso. Así es la iglesia. Ya me lo sabe el chino. ¡Ay! ¡No! ¿Qué dicen? ¡Vamos, chino marino! ¡Saludos! Dice hola, hola. ¡Vamos, poros! ¡Sí, vamos! ¡Toro rojo que alcanza! ¡Gana! Yo vivo a Sayula dos horas de ahí, no puede ir. ¿Por qué? ¡Tú hubieras venido! ¡Alelí, hola! Dicen hermosas. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, también ella luce. ¡Gracias! ¡Hermosas las horas! ¡Gracias! 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 Dicen hola, hola. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Ya me lo vienes! ¡Aquí es que no nos quiera! ¡Ay, bien! ¡Ya! ¡Ay, bien! El equipo de los famosos ¡Ah, ah! El equipo de los rojos ¡Ah, ah! Se me sube la cabeza ¡Ah, ah! Se me va a responder ¡Ah, ah, ah! Se me va ¡No se me va! ¡Ay, se me vea! ¡Ya se me va! ¡No! ¡Por qué se me va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Quién! ¡Ahí viene! ¡Quién! El equipo de los rojos ¡Ah, ah! El equipo de los rojos ¡Ah, ah! Se me sube la cabeza ¡Ah, ah! Se me va a responder ¡Ah, ah! Se me va a responder ¡Ah, ah! ¡Y se me vea! ¡Voto! ¿El selfie? ¡Ya se me va a responder! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! Bueno, ahí tenemos a Patrick ¡Ah, sí! Está ahí la niña de Javi Está Javi Está hermosísima Se parece muchísimo a Javi ¡Véanla, véanla! ¡Oh, qué hermosa! ¿Cuándo nos vas a invitar a ser? Ahí está también el niño de Linda Eliad Está la esposa de Javi Está Patrick Está aquí linda Tenemos a Ociel A Gonzalo Y vamos a esperar A que entre el chino ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Saluden todos! ¡El chino Rodríguez! ¡El chino Rodríguez! ¡El chino Rodríguez! ¡El chino Rodríguez! ¡Uh! Venga, ya casi viene el chino ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Estás nervioso? Sí Yo también estoy nervioso Porque no sé qué va Si le empiezan a pegar al chino Yo creo que me voy a enojar Me voy a meter Vamos a meter Vamos a defenderlo Como siempre nos hemos defendido Yo también estoy súper nerviosa Es la primera vez que vengo A una pelea de box De los juro Y está canijo Está canijo Pero juro Me pongo súper nerviosa ¡Ay, me encanta! ¿Y se lo oye? Sí ¡Javi! ¿Y un perro? Es Javi Javi Ahí está, ese sí Es ese sí Ah, que se ponen para la foto Oigan, ahorita ya va a salir el chino No se vayan No se vayan No se vayan Porque ya va a salir el chino Estamos esperándolo La gente ya está súper nerviosa ¡Beludos a Wolfi! ¡Ah! ¿Está aquí? ¿Está aquí Wolfi? Por aquí está Por aquí está Por aquí está Wolfi Sí, te mando muchos saludos Muchos saludos El chino ¡Ay! El chino Rodríguez Rodríguez El chino Rodríguez ¡Qué emoción! Más toros rojos Aquí tenemos más toros rojos Está bien, está bien Se vale, se vale En vez de estar feliz estoy nerviosa Yo también estoy súper nerviosa Dicen toros rojos que alcanza ¡Gana! A ver, vamos a ver ¿A qué hora transmitirán? No sé En la televisión yo creo que ya va a estar Es Canal 5, ¿verdad? Canal 5 De Televisa ¡Vamos, vamos! ¡Que Ciudad Guzmán quiere box! Voy a transmitir nada más la entrada del chino Pero de ahí en más voy a estar viendo Aunque no quisiera ver Pero pueden buscarlo en la televisión Va a estar peleando ahí el chino Saludos a Jime, a Luisa y a Wolfi Besos, saludos Quiero ver quién más está por aquí Eres bien linda, Lelie ¡Ay, gracias! Gracias, Janet ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! Hola Nancy, hola Anaís A Gibran, saludos Sarai, saludos Areli, saludos Laura ¿Qué? Vengan a San, a 3 ¡Gravale! ... ¡Gravale! ¡Gravale! ¡Chino, yo creo en ti! ¡Chino, yo creo en ti! Ay, que emoción Yo creo en ti Saludos a mi hermana Que aquí está también viendo la transmisión en vivo Saluditos Y a menos sale el chino Atrás de él Viene nuestro chino, señores ¡Qué nervio! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡El chino Rodríguez! ¡Ay, estoy bien nerviosa! ¿Estoy así como? ¡Linda! ¡Me mareo! ¡Itamos increíblesos! ¡Yamora, manda, que lengua! ¡Holi! Hola, hola, así como suele, no tengo que cambiarlo así, ¿no? Aquí pueden ver la transmisión de Patrick o pueden estar aquí, los dos vamos a transmitir ahorita la entrada de Chino. Así es que pueden ver cualquiera de las dos transmisiones, vamos a estar reportándoles todo, diciéndoles cómo va hasta la entrada, porque de ahí es más, no voy a poder grabar. No se tarden mucho, porque se acaban los datos. No sé, oye, yo no. No, es el otro. Aguas. Este no es el nátex. Venga, venga. Aguas, 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 aguas. Ahí está. Aguas. Ya se me llevan. ¡El Chino Rodríguez! ¡El Chino Rodríguez! ¡El Chino Rodríguez! ¡Chino, Chino, Chino! ¡Chino, Chino, Chino! ¡Ay no, qué nervios! Váyate, mire, este es Chino a Castañeda. Tenemos a dos chinos, señores. En este momento hay dos chinos, pero nuestro Chino es el mejor. ¡Chino, yo creo en ti! 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 ¿Y cómo le daremos? ¡Duro, rojo, duro, rojo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Bien! ¡Vámonos, bacán! ¡Ay no! ¡Ay Dios, cambié la cámara! ¡No manches, no manches, no manches, no manches, no manches! ¡No pasa nada! ¡Ajá! Acuérdense que pase lo que pase al final! ¡No pasa nada! ¡Hay que disfrutarlo! ¡Hay que disfrutarlo! ¡Hay que disfrutarlo! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ay Dios! ¡No manches, no manches, no manches! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios! Estoy a punto de dejar el teléfono para poder ver al chinito. ¡Ay! ¡Ay no, puede ser! ¡Ay Dios, yo también estoy súper temblando! ¡Yo también estoy temblando! ¿Tienes por frío o por nervios? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estás súper nervios, nervios. ¡Yo tiemblo por frío! ¡Ay! ¡Ay, estás bien fría! Yo también, mira. ¡Ay Dios, qué nervios! ¡Aquí está también Sofí! ¡Saludos para Sofí! ¡A la décima! ¡Vamos, Chino, tienes que matarlo! ¡Ay Dios, qué nervios! ¡Ay Dios, vamos, Chino! ¡Un recuerdo de doce peleas ganadas, diez pelinas, dos empates y cuatro victorias por la vía del knockout! ¡De Gómez Palacio Durango, José Castelleta! ¡Bien, bien! ¡Bien, ánimo, ánimo! ¡Se va a para este encuentro en la esquina opuesta, en la esquina 5, un recuerdo de doce peleas ganadas y invicto cuatro de ellas por la vía del knockout! ¡Nacido en Paral, Chihuahua! ¡Pero esta noche! ¡Uuuh! ¡Se va a para este encuentro en la esquina de Canadá, de Ciudad Luzman, Jalisco, Misael! ¡Uuuh! ¡Chino Rodríguez! ¡Chino Rodríguez! ¡Uuuuh! ¡Eeeeh! ¡Chino Rodríguez! ¡Uuuh! ¡Ay Dios, ay Dios! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Tiro! ¡Ay Dios, ay Tiro, ay Tiro! ¡Ay Dios! ¡Ay no, no aparezca! ¡No manches! ¡Ya por favor! ¡No manches! ¡Quién es Dios! ¡Venga Chino! ¡No manches! Esto... ¡No sé en qué momento creí que estoy a ser bueno! ¡Estoy muy nervioso, estoy sufriendo! ¡Chino! 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 Ay, no, no puedo, no puedo tener el celular y ver esto. Venga, chinito, venga, chinito. Ay, que no lo corte, pero no lo quiero cortar, pero lo quiero cortar porque quiero ver también qué está pasando. Por si acaso. Por si acaso, sí. Ocho rounds, que no es muchísimo. ¡Chino! 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 ¡Oh, vale, chino! ¡Chino! 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 Ay, Dios. Ay, no, me dice que no lo corte, pero... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chicos, quiero seguir transmitiendo, pero también quiero ver la pelea. ¡Qué nerviosos! Estoy súper nerviosa. ¡Es el chino! ¿Qué puede ser? Nada, no le pego. Chino, 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 Chino Chino, Chino Chino, Chino Ay Dios Ay 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 Oh Señor No, no estoy llorando, estoy nerviosa. No, no estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando. No, no estoy llorando, estoy llorando. No, no estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando. ¡Misa y toro rojo! ¡Adiós, mis días, amiguitas! ¡Adiós! ¡Adiós, gracias por ver la transmisión! ¡Misa! ¡Misa! ¡Misa!